Hay mucho hermetismo en las últimas horas respecto al futuro de la dirección técnica del Guadalajara, y es que por más que se mandan mensajes desde Chivas que el objetivo está puesto en el Clásico, no lo dudo, es así, el partido inmediato es el que más atrae la atención, pero la directiva está impaciente porque no se aclara este tema y porque da la impresión de que Fernando Gago está con la ilusión puesta en irse a Boca Juniors. La noticia de las últimas horas respecto a este tema es que Fernando Gago, y esto viene desde Argentina, ya es la opción número uno, ya es la opción número uno para Boca Juniors y que ya hay incluso contactos entre las partes. De esto vamos a platicar en este video, como siempre con las últimas noticias de las Chivas, invitándote a que te quedes hasta el final en este contenido, invitándote también a que te sumes al canal de WhatsApp, en la excepción del video te dejo el enlace y por supuesto que nos acompañes también en el podcast de Chema Garrido. Este lunes estrenamos el capítulo número 21 con Ricardo Magallán, quien fuera reportero de Milenio y de la afición. Él fue el reportero que se peleó con Erick Castillo, él estaba cuando la golpe en una gira en Europa antes del Mundial 2006, ahí como dicen, se la sacó en frente de los reporteros y tuvo varias, varias broncas, estuvo en la bronca del Vasco Aguirre cuando tenía la gorra. Todas esas anécdotas, él las cuenta la verdadera historia del tema del Vasco Aguirre. Quédense hasta el final, les invito a que se queden aquí en Fútbol con Cerebro, platicaremos de este tema, la última hora en relación a Fernando Gago y su situación con Chivas y Boca Juniors. Quédense hasta el final. Así está la última hora del tema Fernando Gago, Chivas, Boca Juniors. Los elementos de entrada ya conocidos. Gago desde el sábado dijo no ha habido nada, no hubo nada, la bateó de inmediato. En Argentina crece el rumor de que Fernando Gago ya es la opción número uno de Juan Román Riquelme. Esto es lo que se dice en los medios argentinos respecto a este tema. Fernando Gago, principal candidato para ser el nuevo técnico de Boca. Según Martín Costa, es el actual entrenador de Chivas, es el elegido por Riquelme y que ya hubo contactos entre ambos. Augusto César también dice, Gago toma mucha fuerza para ser el nuevo técnico de Boca. Boca se comunicó con el entrenador tapado, un cabeza a cabeza con Fernando Gago. En ESPN, ¿qué dicen? ESPN Argentina. Gago el favorito para ser el técnico de Boca. ¿Qué dicen por acá? La 12 tuitera, Fernando Gago toma fuerza. Fernando Gago pica en punta. Esto es lo que dicen los medios en Argentina. Hay otra versión que por más que Gago le esté haciendo al desorientado, al que no hay nada, Fernando Gago le está jugando al enmascarado. Según información del periodista Sebastián Infanzón, Fernando Gago se hace el desentendido, que no hay nada, que no pasa nada, su entorno lo está negando, pero él dice que ya hubo contactos de Boca y de Fernando Gago. Ya sabe Gago que Riquelme se lo quiere llevar. Y bueno, pues este tema está ahí. Hoy seguimos investigando, seguimos tratando de conocer una versión por parte de la gente de Guadalajara, que no hay versión más clara que el hecho de decir, ¿lo quieres? Dos millones de dólares. Así de fácil. Quien lo quiera, paga y se lo lleva. Así de sencillo. Hoy, estando en Verde Valle, hoy fuimos a grabar los enlaces que hacemos todos los días para Fox Deportes y para Claros Portes. Me llamó la atención porque salió Alejandro Manso, que es el hombre fuerte, el encargado hoy por hoy de tomar las decisiones en Chivas y de llevar la batuta cuando no está Mauri a cargo, uno de los hombres de toda la confianza por parte del dueño de Guadalajara. Salió con un rostro, lo vi desencajado, lo vi preocupado, capaz que puede estar preocupado por cualquier otra situación o capaz que fue una percepción mía, que puedo estar muy equivocado, por supuesto, puedo estar muy equivocado, pero me dio esa impresión de verlo preocupado, de verlo despistado quizá, como puesto con la mente en algo. No sé si tenga que ver con esta situación, insisto, pudo haber sido una percepción personal y pudo y puedo estar en el error, por supuesto, pero este rumor, conforme pasan los días, crece y hoy ya en Argentina, ya de noche en Argentina, Gago es la primera opción de Boca Juniors, según no una, varias fuentes, varias fuentes en Argentina ya dan a Fernando Gago como la principal opción de Boca Juniors para irse a dirigir al equipo argentino. Tiempo tienen, ellos les urge que esté durante la fecha FIFA, porque tienen un partido importante por ahí del día 24 en la Copa Argentina. En la Liga ya no tienen mucho que pelear, pero sí lo quieren tener para la próxima semana, en eso sí hay una urgencia. Entonces, están a la espera de que se pueda llegar a un acuerdo, de que pueda haber un arreglo. De Chivas, pues qué más pueden decir, ¿no? Lo quieres, hay que poner la lana, más allá del contrato que tenga, más allá del vínculo que tiene, más allá de que si les interesa o no renovarlo hoy por hoy, en Chivas, la cláusula, si la quieren romper, hay que pagarla. Así que, pues así está la situación. Mientras tanto, el equipo está preparándose para enfrentar este sábado al conjunto de los rojinegros del Atlas, un Atlas que no vive su mejor momento, un Atlas que está con algunas dificultades. Tres resultados malos, tres derrotas de forma consecutiva, una goleada, el último resultado ante los Diablos Rojos del Toluca y las cosas no pintan bien para el Atlas. Llega como claro favorito el cuadro de Guadalajara para el encuentro de este fin de semana. Gracias, amigos, por haberme acompañado en este video y en todos, en todos los contenidos que generamos aquí en Fútbol con Cerebro. Como siempre, un fuerte abrazo para todos, muchas gracias y la invitación es para que sigan pendientes de todo lo que tenemos aquí en Fútbol con Cerebro y en todo nuestro contenido, en el podcast de Chema Garrido, por supuesto, también y en Legión Tapatía con Jesús Bernal. Un fuerte abrazo para todos, muchas gracias, como siempre, por haberse conectado, por suscribirse, por sus likes, por comentar y por compartir y desde luego también la invitación para que sigan al pendiente. Nos vemos, amigos, en el próximo video. Muchas gracias, como siempre, por conectarse a Fútbol con Cerebro y a todo el contenido. Gracias, nos vemos en el próximo video. Saludos.